Hola, bienvenido a mi canal. Soy Wishi y en el vídeo de hoy traigo un haul de Zara. Prácticamente todo de la nueva colección. Hola chicos, hoy os traigo un haul de Zara comprado en tienda. Hemos ido a la que está en la calle Gran Vía, en Madrid. Deciros que de rebaja ya prácticamente no hay nada. Y de caballero está mejor que de señora. De señora han arrasado completamente. De caballero algunas cosas, de señora no hay nada. De lo que queda tiene tara o está súper manuseado. Así que lo que me he pillado para mí es de nueva colección. Comencemos. He dejado la bolsa abajo porque pesa una barbaridad, porque viene un abrigo. Os voy a enseñar primero lo que he pillado para mí. Ya os digo, nueva temporada, así que os voy a dejar la referencia abajo por si la prenda os gusta. Que la encontréis en el Zara más cercano u online. Deciros que esto no es patrocinado, que como sabéis, los Ortega a mí no me regalan nada. Pero que estoy abierta a que me regalen lo que quieran. Bueno, he cogido esta camisa semi-transparente en la talla S. Va de la talla XS a la XL. Da más bien bastante más talla. Estaba dudando entre cogerme una XS y una S. Pero como yo soy una persona alta, si no las mangas se me quedan un poquito cortas. Entonces me he cogido una S. El precio en España 25,95. El precio en el resto de Europa 29,95. Y en otros países, en América, no lo sé el precio que tienen. Esta talla en España la S, en Estados Unidos la S y en México la 26. Fijaros, es transparente, así que es bien atrevida. Y me la pondré con ropa interior de color visón. O no creo que me lo ponga con una camiseta debajo. Ya sabéis, lo que no ven los cristianos se lo comen los gusanos. Me la voy a probar y veis como queda. Mi idea es probármela con algo negro en la parte de abajo. Un pantalón o una falda. Ahora llevo vaqueros. Me la voy a probar con los vaqueros, pero mi idea es conjuntarla con algo negro. Chicos, esta es la camisa. La llevo con un sujetador blanco que obviamente no usaría el día que me pusiera esto. Me lo pondría con un sujetador color visón, porque si no ya así llama mucho la atención. Lo que estoy dudando es si devolverla. Voy a explicar porque me queda un poco grande desde aquí. Necesito un poquito quizá menos de talla, porque lo he contado muchas veces. Yo tengo la cintura más bien estrecha y más estrecha que lo que es la cadera y el pecho. Me la veo un poco ancha. No sé si iré a cogerme una talla menos. Me la voy a meter por dentro para que veáis cómo queda por dentro. A ver si la pongo bien. La camisa es bonita y me gusta, pero no sé, no sé. Me la veo un pelín grande. Si me la meto por dentro no se nota tanto. Si me la meto por dentro sí se ve bien. No sé, aquí estoy dudando. Si ya devolverla y traerme una talla más pequeña o quedármela. ¿Qué opináis vosotros? Mejor así, aunque quede un poquito ancha me la meto por dentro. O voy y me cojo una talla menos. No sé, aquí estoy dudando. Obviamente el suétaro sería de color visón. No iría con esto blanco porque es que si no sería un poquito llamativo. Aunque claro, tampoco es tanto porque hay gente que va mucho más llamativa que lo que estoy yo ahora. Continuemos ahora con prendas masculinas porque sí que también me veis chicos. En primer lugar os muestro una camiseta que se ha pillado mi marido en la talla S. A él le encanta la raya. Da bastante tallita porque él se ha cogido una S y normalmente en Zara suele usar una talla M. Todo de nueva colección y el precio es 12,95. Abajo os pondré como siempre la referencia. Eso en España y si me veis desde Francia u otro país cuesta 15,95 en el resto de Europa. Es 100% algodón y tiene un trabaje grande. Por eso también es más cara que las que podéis encontrar en Primer o en otras tiendas. Es verdad que Zara ha subido los precios. Antes era más económico, ha subido un par de euros las prendas. Lo que más lo he notado en las rebajas es que han rebajado muy poco. Por 4 euros no me dice la pena esperar la rebaja y toda la ropa manusea. Pero bueno, os muestro cómo le queda la camisa de raya. Esta todavía no se la va a poner porque obviamente en febrero hace bastante frío aquí donde vivimos. Se la prueba y veis qué tal queda. Esta es la camiseta. Gírate por favor. Aquí podéis ver mejor la referencia. Se ha tirado ya esto de Wishy. Costaba 12,95. Este es el precio del resto de Europa. Y aquí podéis ver la referencia. La hay también en blanca entera y en negra entera. En raya solo estaba negra y blanca. No la tenía en azul porque otra vez se la traen en azul y hoy no. Hoy solo tenían esta por lo menos allí en Gran Vía. Y aquí está Wishy. Hola Wishy con su pelotilla. Viendo lo que hacemos. Los siguientes son unas zapatillas de hombre. También para él. Estas son de nueva colección. Él tiene un 43 en este calzado. Y costaba 29,95. Son blancas. Y por atrás. Negras. Las había también todas en negras. Pero él dijo que las quería blancas. Que lleva mucho tiempo con ganas de una zapatilla blanca. También fuimos a Primark. La habéis visto en el vlog. Pero a él el calzado de Primark no le gusta. El precio como he dicho 29,95. Ahora os dejo la referencia abajo. Y el precio en el resto de Europa. 39,95. Esto si se nota mal la diferencia. Son mucho más caras en el resto de Europa. Se las pone. Y veis como le quedan. Esto es un básico para todos los días. Me dice voy a ir demasiado modernos. Yo ya no tengo edad. Digo si están. Si están chulas. Y hombre. Barata barata no son. Pero no es un calzado de 200 euros. No son unas zapatillas de Gucci. Si te gustan. Compratelas que no tienen ninguna blanca. Se las prueba. Aquí veis como le quedan las zapatillas. ¿Estás cómodo? Sí, muy cómodo. También nos dieron esta bolsita para meter el calzado. Esta la guardaremos para cuando vayamos de viaje. Es meter aquí los zapatos que se lleve para el diario. No tenemos zapateros de sobra y van al zapatero. Os muestro ahora el resto que se ha comprado él. Que es un abrigo súper bien de precio. Este es de rebaja. Es de lo poco de hombres y había algo de rebaja. De mujeres no había nada. De hecho quiero comprarme algunas cosas. Las voy a tener que pedir online porque no hay en tienda nada. Mira, esta chaqueta de color plata. Esta la vi cuando salió nueva de colección. Y me gustó mucho, pero es muy cara. Sin rebaja. Os lo voy a mostrar aquí. Sin rebaja costaba 60 euros en España. Y en el resto de Europa os digo. A ver si puedo quitar la etiqueta. Esta está dura. Un momentín. 10 euros más. 69,95. Yo la vi cara. A él me gusta mucho porque me recuerda cuando vivía en Asia. Que los chicos asiáticos llevaban mucho en Japón y también en Corea este tipo de abrigos. Y me gustó mucho, mucho. Pero lo vi muy caro, eh. Y ahora lo han rebajado. Y se ha quedado en 15,99. 16 euros. Es que 16 euros ni en Primera no encuentran nada. No, ni en Shein. A ese precio un abrigo como este. Él no estaba muy seguro. Pero yo le he dicho. Llévatelo. Porque el que tiene este quedaba muy grande. Y este es su talla. Se ha cogido una S. Este talla mucho, eh. Hay otras prendas en Zara. Que sabéis que Zara, según la parte a la que vaya, está ya más grande o todo en los pequeños. Y lo paráis ahora que hace mucho frío. Te lo pones y está súper bien de precio. Y se le queda muy bien. A mí me gusta. Es muy diferente al tipo de ropa que suele usar siempre. Este es el chaquetón. Date la vuelta a ver si te vea por detrás. Va a estar súper, súper calentito. Y lo que os digo, es rollo asiático. Es lo que se pondría un coreano o un japonés. Me recuerda mucho cuando he estado allí este tipo de prendas que llevan. Y si lo veis, que está quedando muy bien de precio, eh. Fijaros, por si lo veis en vuestras zonas o online, está súper bien. Casi se me olvida deciros. Tengo que comprar la bolsa. Sabéis que las cobran. He ido a preparadas, pero no me cabía en las bolsas de tela la chaqueta. Entonces, no me voy a ir por toda gran vía con la ropa que no cabía en mi bolsa. Porque llevé la bolsa de tela. Cabe la camisa y la camiseta, pero la chaqueta no cabe ni en broma. Entonces, comprame una bolsa grande de papel. No va a durar nada. La voy a usar para el papel reciclado echarla aquí. Y cuando esté llena, voy y la llevo a reciclar. Si te ha gustado el vídeo, no olvides apoyarme con un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.